Carlos Bacamancheno es el virtual ganador del concurso para fiscal general con una nota total de 94 puntos sobre 100. Hoy el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social publicó la segunda y última calificación correspondiente a la prueba escrita. Los informes aún pueden pedir recalificación, los quienes estén inconformes. Nos informa Jacqueline Rodas. Ya se conocen los resultados de la prueba escrita rendida este martes por los 14 aspirantes a fiscal general del Estado. Las calificaciones confirman el primer lugar de Carlos Bacamancheno, quien en la etapa de méritos obtuvo 50 sobre 50 y en la prueba escrita 44, suma 94 puntos en total. Se convierte así en el virtual ganador y si la etapa de recalificación no altera el orden, será el próximo fiscal en reemplazo de Galochiriboga. Detrás de Bacamancheno con más de 12 puntos de diferencia está la actual jueza de la Corte Nacional de Justicia Gladys Terán, única mujer entre los 14 postulantes, quien en la etapa de méritos obtuvo 41,5 y en el examen escrito 40, sumando 81,5 puntos en total. Terán anunció que pedirá recalificación. Durante el concurso varios aspirantes solicitaron que se publique el detalle de las notas para conocer si es correcta la calificación perfecta obtenida por Bacamancheno en la primera etapa, haciendo referencia a su cercanía con el gobierno. Dentro del plazo que establece el propio reglamento, miraré si es que tengo derecho también yo a solicitar si es necesario una recalificación. Estoy sometido como uno más de los 19 personas, hoy rendimos 14 exámenes, estoy sometido como uno más de los 14 a todas las reglas a las que nos sometimos en el momento de suscribir nuestra postulación a la fiscalía. De manera que yo no tengo ningún comentario que hacer respecto de ninguna opinión que haya dado ningún postulante ni nadie. Durante este régimen, Carlos Baca ha sido asesor de varios ministerios, lideró la comisión creada por el presidente Rafael Correa para investigar la revuelta policial del 30S y concluyó que hubo un intento de golpe de estado blando. Hasta enero de este año fue consejero del primer mandatario.